Querido Foncho Sos mi patrón espiritual Proporcionada a mi ambición Querido Foncho Sos el olfato de mi visión Querido Foncho Polinizando de flor en flor En el balcón de las fumadoras del tempo Estoy en la lista de todos sus eventos Y hasta la hora de la verdad Querido Foncho Sos mi gancho con Guzmán Paz Sos mi faro en la Ramírez A las seis de la mañana Sos el todo Sos el alfa El oráculo y el mantra Sos mi faro De un ochenta En el medio De la pista Cuando miro hacia la nada Cuando miro hacia la nada Si aún es contigo mismo Asiático de más Querido Foncho Sos mi gancho con Guzmán Paz Querido Foncho Sos mi gancho con Guzmán Paz ¿Cuándo miro hacia la nada? 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 Gracias Gracias por ver el video.